Me llamo Eevee. Soy un chico de la calle con dos baquetas y un sueño. Eevee. Él es mi papá. Quiere que trabaje en el negocio de la familia. Eevee, ahora vas a ser el Conejo de Pascua. No, yo quiero tocar en una banda. Quiero ver el mundo. Eevee, el Conejo de Pascua ve cada país en una noche. Ah, ¿en serio? ¿Y qué pasó en China? Es un dulce, mujer. Bueno, aún no hemos podido entrar a China. No seré el Conejo de Pascua. No terminarán cuatro mil años de tradición. Sólo por el egoísmo de un jovencito que no quiere hacerlo. Mi papá tiene razón. Tengo que actuar como corresponde. ¡En Hollywood! Todos los grandes sufren antes de volverse famosos. Esa señora escribió Harry Potter en el hoyo. Tengo el talento. Tengo madera. Tengo que evitar... ...lo que haya sido eso. Yo creo que podemos dejar a las compañías de seguros fuera de esto. Hay que encontrar a Eevee. Convoca las boinas rosas ahora. Puedo quedarme donde tú digas. No soy payaso. ¿Y esos periódicos, Fred? Es que eres un animal y... Ah, ya entiendo. ¿Quieres que duerma aquí? Entre mi papá y pipí como puerco. Se mudará a la casa. Ese jacuzzi de veras me dejó relajado. ¿Jacuzzi? ¡Sí, por favor, apágalo! ¡No! ¡Estaba haciendo muchas burbujas! En busca de su sueño. Y eso que nunca he tomado clase. Y no dejará que nada se le interponga. ¡Ay, no! ¡Las boinas rosas! Oye, ¿por qué estoy en una caja? ¡Fredo! ¡Me comportaré! ¡Limpiaré mi desorden! ¡Soy especial! ¡Especial en verdad! ¿Qué estás haciendo? ¿Jelly Beans? Haces dulces y puedes hablar. Este año... ¡Tú no entiendes! ¡Tengo una cita con el destino! Hasselhoff. ¡Wow! Todo trata de caramelos... ¡No comas eso! Fred, relájate. ¡Mmm, to sandía! Pollos... ¿Me dejarías tocarlo? ¡Au! ¡Ya! ¡Lo tocaste! ¡Y rock and roll! ¡Alto! ¡Alto! ¡No me gustó! ¡Me encantó! ¡Ja! ¿Ya viste? ¡Ay! ¡Qué conejito más tierno y bonito! ¡Ay! ¡Qué suave está! Te dan ganas de acariciarlo y... Y... Creo que está tibio. ¿Y sale con alguien? No, es soltera y quiere un conejo de novio.